Hoy estamos de paseo acá por el Cañán del Chicamocha, vamos rumbo a San Gil. Entonces aquí allá al fondo se puede ver el teleférico que va hacia la mesa de los santos. Arriba, arriba, arriba. Y hacia allá va, ahí se ven los cables que van hacia arriba. Que allá está el teleférico. Arriba, así. Hoy voy a hacer el room tour por la habitación. Estamos en el hotel, mesón de Cuchicute. Y quiero mostrar las camas. Y hacia allá es la piscina. En la parte de allá está la piscina. Aquí se encuentra el clóser con nevera. Hay una nevera acá. Una nevera. Acá está el clóser. Con las cosas más para guardar. Aquí se encuentra el lavamanos con los champúes y las cosas para ducharse. Así, el espejo, la lámpara. Y aquí tiene un secador. Acá está la luz. Y este es el baño. Es muy bonito. Espectacular. Sí. La ducha. Tiene la ducha. Y sí. Es muy bonito. Sí, estamos acá. Quiero mostrar esta parte. Acá está la terraza. Hay una pequeña terraza aquí. Para salir a descansar. Y aquí está el parqueadero. Hermoso lugar. Me fascina. Espectacular. Sí. Este es el showroom de la habitación en el mesón de Cuchicute en San Gil. Hola, mis amigos de YouTube. Hoy me encuentro acá en el mesón del Cuchicute en San Gil. Quiero mostrarles este lindo lugar. Aquí estoy en el restaurante. Y allá queda la capilla. Esa es la capilla. Y hacia allá está... Hacia la parte de allá se encuentra el hotel. Allá están las habitaciones. Y... Sí, quería compartirles estas lindas imágenes de este hermoso lugar. Sí. Me encanta. En esta parte quedan los baños. Aquí quedan los baños. Y acá queda... Una pequeña recepción para la gente hacerse acá. En esta parte. Y allá están las personas que atienden el hotel. Sí. Ah, ya está. Me encuentro aquí. En la parte donde se juega ping-pong. Aquí se juega ping-pong. Y aquí... Se juega billar. Aquí está la mesa de billar. Y aquí se juega billar. Sí. Las bolas deben estar abajo. Hay que pedirlas prestadas. Y allí se juega ping-pong. Aquí se sube por las escaleras. Aquí está... Dice juegos de sala. Sala de juegos. Allí están las cabañas. Que alquila a la gente. Las cabañas. Y aquí está la vista hacia la piscina. Esta es la vista a la piscina. En el hotel... Cuchicute. Mesón de Cuchicute. En San Jiro. Ah, es un día maravilloso. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz. Me encuentro acá. En la parte de las comidas. En la isla. De San Gil. No sé cómo se llama aquí. Pero... Esta... Veas. Aquí vamos a comer. Hamburguesas hoy. Hemos pedido aquí hamburguesas. Venden alitas, ensaladas, micheladas, hoteles, jugos naturales. Sí. Este bonito lugar. Aquí en San Gil. Para venir a comer. Espectacular. Sí. Sí. Está... Está... Están... 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 Gracias.